Bueno, con el jefe de la Fuerza Aérea Argentina en un día especial. Un día muy especial. Ayer y hoy y el miércoles pasado, que fue el 10 de agosto, nuestro 110 aniversario. Especial por lo que está la Fuerza Aérea mostrando, especial por el público que nos acompaña. Nosotros, digo yo que los aviones vuelan con combustible, pero la Fuerza Aérea funciona con espíritu y esto nos lo da la gente que viene acá. Increíble. ¿Récord de gente? Sí, sí, récord de gente. La verdad que casi duplicamos el último Argentina vuela. Que fue en el 2014. Estamos casi en condiciones de celular, que estamos casi el doble de la gente. Y todavía nos llegó el final del domingo. ¿Cuántos aviones pusieron en el aire? El 10 de agosto pusimos exactamente 89 aviones en el aire. Y el año que viene vamos por 100. Claro, ¿por qué no? Vimos mucha emoción en el público y también en la Fuerza Aérea. Sí, sí. Nos merecíamos un día en la Fuerza Aérea como el que tuvimos. Con tanta, por ahí, mala noticia, con pesimismo, con derratismo, con todo lo que dicen los que realmente no saben lo que pasa en la Fuerza Aérea. En la Fuerza Aérea pasa esto, lo que están viendo. Hay espíritu, hay ganas, hay compromiso de la gente. Sabemos que la cosa no es fácil, pero eso lo demostramos el 10 de agosto. Y el trabajo de los 90 aviones no fue solamente el trabajo de unos pocos, fue toda la Fuerza Aérea orgullosa de lo que puso en el aire, claro que sí. ¿Se necesitan pilotos? Siempre, siempre, siempre necesitamos sangre joven, que sigan el testimonio de nuestros héroes. Que yo también soy un heredero de ellos, no soy, no fui combatiente, fue mi hermano, pero todos los miramos a ellos. Y claro, queremos gente, siempre queremos gente. Hombres y mujeres, los que más suman a la Fuerza Aérea, mejor vamos a estar. Para cerrar, ¿cuál es el mensaje para los pilotos de Malvinas? Que son parte nuestra, que son parte nuestra, que son parte viviente y que los consideramos hoy parte integrante de la Fuerza. Y lo necesitamos con nosotros, por eso, más que feliz el 10 de agosto haberlos tenido desfilando de buzo, de vuelo, como combatieron en el 82. Y los queremos combatiendo con nosotros, esto que es una pelea todos los días para que la Fuerza Aérea vuelva, como digo yo, más alto, más rápido y más lejos. Muchas gracias. Gracias a vos, Guillermo. Como siempre, no sé por qué no está la Fuerza Aérea. Este era un hombre de la Fuerza Aérea. No, gracias por tu apoyo. Incondicional, la verdad que nosotros lo sentimos mucho. Gracias.